Hola, yo soy Lucas Fiuvegi y hoy vamos a hacer una tarta muy rica que es una banoff de chocolate. Para empezar entonces vamos a hacer la receta de la masa de la tarta. Para eso vamos a poner en multiprocesador 200 gramos de galletas. Estas galletas que son de maicena, puede ser con leche, hasta de chocolate también si usted quiere. 200 gramos de galletas, vamos a batir hasta obtener como si fuera una harina y después vamos a agregar la manteca o mantequilla 100 gramos. La textura que esta masa va a quedar es como si fuera una arena húmeda. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá yo tengo un molde de 26 centímetros de diámetro y vamos a poner acá esta masa en el fondo y también en las laterales. Con la ayuda de una cuchara vamos a apretar para que se una, para que se quede toda pegada esta masa. Y vamos a llevar el horno precalentado a 180 grados por cerca de 10-15 minutos, es muy rápido. Así que empezar a quedar dorados los bordes, vamos a sacar y dejar enfriar para utilizar. Para nuestro relleno vamos a utilizar 200 gramos de chocolate medio amargo. Entonces vamos a derritir el chocolate medio amargo en el microondas, poner un minuto en potencia media, mediana. Entonces después vamos a sacar y si necesario vamos a poner de 30 en 30 segundos hasta derritir el chocolate. Después de eso vamos a poner en la batidora 400 gramos de dulce de leche. Acá es dulce de leche, arequipe o manjar, o sea, vamos a poner 400 gramos de dulce de leche y vamos a empezar a batir. Cuando esté cremoso o con cremosidad vamos a agregar el chocolate derritido y ahí tenemos ya nuestro relleno listo. Miren que los procesos son varios, pero las recetas son muy sencillas para esta tarta. Entonces vamos a reservar el relleno. Y ahora vamos a preparar la banana o el plátano, que en algunos países cambia el nombre, banana, banana, plátano, o sea, para la receta. Entonces acá vamos a poner en una sartén, vamos a poner dos cucharadas de manteca o mantequilla y una cucharada de azúcar. Vamos a dejar en fuego mediano hasta que empiece a dorar el azúcar, ¿sí? El azúcar esté dorado. Cuando el azúcar esté dorado vamos a poner seis bananas ahí y vamos a empezar a cocinar un poquito. Fíjate que las bananas acá son maduras, entonces son blandas. Entonces no voy a cocinar mucho para que ella se desmanche, que se quede muy blanda, ¿sí? Entonces solamente vamos a dorar un poquito de un lado y del otro y después de eso vamos acá a flambar. Para flambar yo voy a agregar 20 mililitros de coñac. Entonces yo agrego el coñac, miren, tenga cuidado porque en este momento va a prender el fuego arriba y con este fuego va a evaporar el alcohol, ¿sí? Y va a quedar más el sabor del coñac. Vamos a sacar ahí del fuego y dejar enfriar. Y ahora vamos a hacer nuestra cobertura. Para la cobertura es muy sencillo, vamos a utilizar 200 gramos de chocolate medio amargo y también 200 gramos de crema de leche. Voy a derritir el chocolate medio amargo en microondas un minuto y después si necesario 30 segundos en potencia mediana y o puede ser también en baño maría, ¿sí? Después que yo derrité el chocolate vamos a agregar la crema de leche y mezclar. Está lista nuestra cobertura. Y ahora vamos a hacer el montaje de nuestra tarta. Pero antes del montaje de la tarta, si usted no es suscrito a mi canal, suscríbase ahora, 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 clica en la campanita para recibir una notificación. Toda semana tenemos videos nuevos aquí para usted. Fuera de eso, aquí en la descripción del video hay un enlace para mi grupo de WhatsApp y mi grupo de Telegram. Entonces usted puede hacer parte de estos grupos para recibir notificaciones, videos, recetas, e-books, todo gratis. Todas las semanas tenemos contenidos ahí para ustedes, ¿sí? Bien, entonces ahora vamos para el montaje. Todo tiene que estar en temperatura ambiente, ¿sí? Entonces vamos a utilizar nuestra masa de la tarta. Vamos a poner el relleno, ¿sí? De chocolate con dulce de leche. Después vamos a poner acá las bananas. Después que yo puse las bananas, vamos a poner nuestro ganache. Después vamos a llevar a la nevera y está lista nuestra tarta. Ahora, solamente servir. Usted puede hacer esta tarta como un postre para su casa, ahí, sin problema ninguno. O puede ser para venta también. Incluso puede hacer versiones más chiquitas como monoporción. O vender en pedazos de esta tarta que es muy, muy rica y muy sabrosa. Si usted no conoce esta tarta, entonces hagan su casa y después vuelva acá en el video y dejar un comentario para yo saber que las personas, la opinión de las personas que comieron, que probaron esta tarta que es muy, muy rica.